Ha sido primera en Sao Paulo y primera en Brasil en suelo. Medio giro, doble motada, adelante, carpado. Doble en plancha. Que es diagonal, la final con doble agrupado atrás. Se va a ir a la primera plaza, se va a ir a la primera plaza, porque levanta el bullying.